Hola, ¿qué tal señoras y señores? Saludos cordiales. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien. Yo exageradamente bien, Junior Muñiz saludándoles. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar del deporte o la profesión o el hobby del tiro. Vamos a hablar con un instructor, ustedes lo conocen, se llama Walter José Pérez. Él es profesor de escuela pública retirado, es instructor de tiro, certificado. Vamos a darle la bienvenida a Walter José. Aquí lo dijo Junior. Walter José, saludos. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenas noches, Junior, y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y estar impartiendo estos conocimientos para la comunidad en general que te está siguiendo. Y posiblemente para los FIEBRU. Claro. Hay gente que le apasiona el tema de las armas de fuego, le apasiona el tema del tiro al blanco, o del simplemente tener posesión y estar protegido. De todo eso vamos a hablar en el transcurso de estos próximos episodios de podcast que vamos a estar presentando a nuestro público durante los próximos días. Ya estamos casi fin de semana. La semana próxima vamos a seguir con los episodios sobre todos estos temas. Primero que nada, Walter José, ¿cómo Walter José llega a ser instructor de tiro? ¿Cuál es la preparación que tiene Walter José Pérez? Primero, Junior, yo soy veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Por lo tanto, mi primera experiencia con armas de fuego y mi primera experiencia en el deporte del tiro práctico fue cuando yo estuve en el Cuerpo de Infantería de Marina. Eso fue hace 35 años atrás. Luego de eso, luego de estar ya sumido en el deporte, comienzo a tomar una serie de cursos con la National Rifle Association. Y me hago primero lo que se llama la certificación de Range Safety Officer. Luego de eso, hago la certificación de instructor en pistola y luego de eso, hago la certificación de instructor en escopeta. En términos de instructor como rifle, pues yo traigo un bagaje, ¿verdad? Porque yo soy tirador experto de la Marina. Traigo un bagaje del servicio militar, pero evidentemente tengo que hacer el curso, ¿verdad? Con la National Rifle Association, porque hay que recordar que para involucrarse en esta actividad, evidentemente uno tiene que estar validado por unas instituciones, ¿verdad? Que tienen un historial y una seriedad como la National Rifle Association. Y en el caso mío, que estoy ahora, en el Colegio de Instructores de Tiro de Puerto Rico. Por lo tanto, tomé los cursos primero de la NRA y luego entonces tomé el curso para entrar en el Colegio de Instructores de Tiro de Puerto Rico. Y allí llevo aproximadamente un año y medio, más o menos. Y de hecho, por la experiencia y por la preparación, pues ya yo soy parte del colegio, pero ya soy counselor, ¿verdad? Lo que se llama counselor. Y estoy validado por esas instituciones que son las que se dedican a preparar a los instructores. Claro, como yo te decía antes, para ser instructor tiene que haber una experiencia por medio. Yo tengo 35 años de experiencia trabajando con armas de fuego. Por lo tanto, ahora mismo estoy involucrado directamente con la División de Educación del Colegio de Instructores de Tiro. Y en eso, pues yo me estoy desempeñando, ¿verdad? Luego de haberme retirado el pasado 10 de junio del 2022. Y estoy prácticamente, Junior, yo te diría full time con este asunto. Y nada, con muchos proyectos de por medio, especialmente mi interés, evidentemente, es el deporte. Claro, el que trabaja con armas de fuego tiene que en algún momento considerar lo que es el uso de armas de fuego para defensa. Pero en mi caso, Junior, yo estoy más enfocado hacia el deporte, hacia el tiro de precisión y hacia el tiro práctico. Ok. ¿Qué documentos requiere el Estado? ¿Qué documentos requiere el negociado de la Policía de Puerto Rico y las agencias de seguridad en el país? Hablando de Puerto Rico, en términos de documentación y de algo que presentar cuando tienes la oportunidad de instruir a otras personas en el tiro. ¿Qué documentos tienes? Bueno, primero, tienes que tener las certificaciones vigentes de la NRA. Esas certificaciones, tú tienes que tomar los cursos, tienes que tomar educación continua con ellos. Cada dos años, tú tienes que renovar las certificaciones tuyas con la NRA. Y luego de esas certificaciones, todas esas certificaciones se tienen que presentar ante el negociado. Hay que presentar evidencia de que uno se está desempeñando en un club de tiro, como Range Safety Officer primero. Como instructor, eso es un proceso que tiene el colegio, Junior, que eso es por fases, ¿verdad? Tú vas escalando poco a poco hasta que logras los cursos que requiere la Policía de Puerto Rico para entonces tú someter una solicitud ante ellos y ellos evaluar la misma y aprobarla. Quiere decir que yo tengo las certificaciones de la NRA, como te dije, en Range Safety Officer, instructor de pistola, instructor de escopeta y tengo la certificación del colegio de instructores de tiro de Puerto Rico, que ha validado entonces mis destrezas. Claro, yo pasé por un proceso de evaluación con ellos, ¿verdad? Pasé el sedazo de un board que hacen ellos y luego de eso, toda esa documentación, más la recomendación del club, más la evidencia de los cursos que tú has estado impartiendo. Porque claro, cuando tú empiezas una organización así, tú empiezas como ayudante, ¿verdad? Como ayudante, como ayudante, instructor, pero vas acumulando esa experiencia y entonces luego de cierta cantidad de cursos, entonces es que específicamente en mi caso Ponce Experts Shooting Corporation le certificó a la policía de que yo había dado esa cantidad de cursos y toda esa documentación fue la que ellos me solicitaron. Tuve que someter mi licencia de armas porque evidentemente una persona que no tiene una licencia de armas de Puerto Rico no puede entonces ejercer como instructor aquí, aunque tenga una licencia de armas de Estados Unidos, ¿ok? Ajá, ajá. Tiene que ser certificado aquí, tiene que tener licencia aquí, local, para dar instrucciones aquí. Exactamente. Las licencias de armas de otros estados no son aceptadas por el Estado Libre Social de Puerto Rico, ¿ok? Y no son aceptadas por el negociado de la policía de Puerto Rico. ¿Cuánto hace que ya estás documentado y estás certificado para ser instructor? ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Puerto Rico ejerciendo? Con la NRA, con la NRA desde 2018, con el Colegio de Instructores de Tiro de Puerto Rico desde el 2022 oficialmente, con el negociado de la policía de Puerto Rico, pues no lleva un año todavía, el año se cumple en agosto del 2023. O sea, que yo tuve que cumplir con todo, con todos esos requisitos y no es tan sencillo como parece, ¿ok? Ajá. Hay muchas personas que pudieran tener la aspiración, pero realmente no es simplemente decir voy a ser instructor de tiro y ya se formaron, ¿me sigue? Ajá. Así que, luego de yo haberme retirado, en junio del 2022, pues a partir de agosto del 2022 hasta ahora, pues he estado desempeñándome entonces como instructor de tiro del colegio. Entonces, ya tienes licencia de armas, tienes certificación, estás colegiado. Hay un colegio de instructores de tiro, ¿no? Exactamente. Ese colegio, pues fíjate, tiene ahora mismo cerca de 400, creo que es 400 instructores certificados. Ok. Más o menos a nivel de todo Puerto Rico. Ajá. Está conectado con distintos clubes de tiro alrededor de la isla y, claro, hay muchas almerías que tienen, ¿verdad? O sea, también las almerías que tienen campo de tiro bajo techo, pues están conectadas con el colegio. Entonces, esto es una gran red junior. Esto no es simplemente ese lugar donde yo me estoy desempeñando, sino que es un campo bastante amplio y cubre todo Puerto Rico, ¿ok? Así que, ah, y está valado por la Federación de Tiro de Puerto Rico. O sea, hay una serie de entidades e instituciones que han validado entonces al colegio de instructores de tiro de Puerto Rico como tal también, ¿me entiendes? Que esos son, esos son certificaciones y certificaciones y certificaciones. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, carretera 116-Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias!